Fueron detenidos una mujer y dos hombres como probables responsables del asesinato de un masculino a quien arrojaron a la fosa común del Panteón de Utlán de Navarro. Ellos son Martín N., Diego Alain N. y Carla Alejandra N., quienes fueron imputados ante el órgano jurisdiccional, quien los vinculó a proceso con un año de prisión preventiva oficiosa, con lo que queda resuelta la indicatoria del caso. La presente pesquisa inició el pasado 11 de junio, cuando se conociera que había sangre y huellas de arrastre a la fosa común del Panteón. En el interior se encontró el cuerpo de un hombre conductor de taxi de plataforma que presentaba severos golpes en la cabeza. Se conoció que era pareja de Carla Alejandra, quien con engaños y por tener problemas, lo llevó al Panteón donde sus amigos Martín y Diego le ayudaron a golpearlo hasta asesinarlo y posteriormente lo metieron a la fosa común.